La expansión de COVID-19 fuera de China continúa aumentando el temor al contagio, causando interrupciones en todo el mundo. Hoy los mercados financieros cayeron severamente ante un brote del nuevo coronavirus en Italia, donde se reportó más de 220 personas infectadas y al menos 7 muertos. La situación llevó a autoridades italianas a cancelar el Carnaval de Venecia, cerrar museos y escuelas y postergar partidos de fútbol, en un esfuerzo para contener la propagación del virus. Corea del Sur confirmó otros 231 casos, elevando el total en ese país a más de 830. En Irán se registraron 61 casos, con 12 muertes hasta el momento. A pesar del aumento repentino de casos localizados fuera de China, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud aseguran que aún no es pandemia. Por el momento no vemos una propagación mundial incontenible de este virus, ni enfermedades graves o muerte a gran escala. ¿Tiene este virus potencial pandémico? Absolutamente. Pero, según nuestra evaluación, todavía no. El director general de la OMS enfatizó que la palabra pandemia en este momento no se ajusta a los hechos y usarla causaría miedo. Un equipo de investigación de la OMS que viajó a China determinó que la epidemia en ese país alcanzó su punto máximo entre el 23 de enero y el 2 de febrero, y ha disminuido constantemente desde entonces. El mensaje clave que debe dar la esperanza, valentía y confianza a todos los países es que este virus puede ser contenido. Verónica Villafañe, Voce América.